En Oaxaca siguen vendiendo a las niñas a pesar de todos los discursos políticamente correctos. En Tuxtepec, Rosario de 14 años no existe, no tiene acta de nacimiento, pero sí una historia de dolor. Su madre fue asesinada a golpes por su padre, luego fue vendida por su prima a un hombre a cambio de un marrano. Ella escapó y sobrevive así. Rosario, de 14 años, escapó de su captor, quien le pagó a su prima un marrano, un guajolote y 500 pesos para que la menor se casara con él. Me vendió Luis, me hacía daño, me lo daba, me hacía bien feo, me golpeaba. Pues yo soy tu dueño, me decían, y más que se drogaba ese hombre, pues yo te compré, ya no te vas a ir con tu familia. Tras recuperar su libertad, Chayito regresó a su única vida que conoce, recoger basura para poder sobrevivir. Su labor cotidiana es juntar pet y cartón, que vende a 4 pesos el kilo. Echándole ganas con mi mamá, recogiendo botella, cartón, esa vida me tocó. ¿Has festejado algún cumpleaños de algún día? No, nunca en mi vida me ha hecho nada. Su abuelita, doña Paulina, adoptó a Rosario y su hermana Ana Gabriela, luego de que el padre de las pequeñas asesinó a su madre a golpes. La niña se quedaron por el sano porque yo lo crié, porque la mamá trajo golpe cuando vino a visitarme, pues yo nunca pensé si punto iba a morir cuando llegó. Todavía llevé al hospital, pero ella no se pudo. La vida se les va en trabajar para sobrevivir a la pobreza extrema. De Luis, no volvió a saber nada y ella tampoco lo denunció por miedo. Ninguna organización las ha apoyado. Rosario, ya no vive en el corral de marranos que le prestaban para dormir. Hoy renta un modesto cuarto y solo espera no volver a ver jamás a Luis. Desde Oaxaca, para Azucena a las 10, Carlos Abad. Veo una bolsa, reviso la opella y me meto en mi mano, meto en mi mano la bolsa. Me he encontrado jeringa, me he encontrado papel de baño, me he encontrado pañal. Hacemos un llamado muy respetuoso al gobernador Alejandro Murat. Con mucho gusto le pasamos la información, el lugar donde encontramos a esta familia y ojalá, ojalá que se les pueda brindar la ayuda que necesitan, la ayuda que merecen.